Beryl se convierte en tormenta tropical durante su trayecto a Yucatán. No obstante, las autoridades han alertado de lluvias torrenciales que han estimado en más de 150 mil las personas que pueden sufrir afectaciones. Gustavo Sigris nos tiene el informe. El poderoso huracán Beryl, ahora de categoría 2, luego de llegar a la máxima de 5, impactó en México, más precisamente en las costas de Quintana Roo, provocando fuertes lluvias y vientos y la preocupación de los residentes. Me estoy yendo a mi casa ahorita a tapar todo lo que voy a hacer en la casa. Ya tapar ventanas, puertas, no, espero que una banca vaya acá arriba y ya estamos yendo ya. Ya estoy preparado, bueno, ya me compré mi despensa, ya puse mis cintas en las ventanas, compré suficiente agua. Alerta roja, peligro máximo, aléjese de ventanas para evitar lesiones. Por su parte, los turistas que se encuentran en la zona fueron advertidos por el personal militar para que abandonaran las playas y las autoridades locales también se refirieron a la situación. En estos momentos se dejaron un atentamiento a toda la ciudadanía para que abandonen la zona de la ciudad. Por el momento, 348 vuelos entre cancelados y demorados, 174 de llegada y 174 de salida de entre la tarde y noche de hoy, jueves y mañana viernes. 3.148 personas evacuadas de Holbox, el objetivo es cuidarlas, cuidarlos, estamos muy pendientes. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también fue informado sobre las medidas que están tomando para proteger tanto a pobladores como a los visitantes de la zona. Se acordó, señor presidente, instalar el puesto de comando en la estación naval de Playa Linda, en Cancún, que es en donde nos damos cita para trabajar de manera conjunta. Beryl dejó un rastro de destrucción en todo el Caribe Oriental, con un lamentable saldo de al menos 10 personas muertas y muchos habitantes evacuados, como en la isla de Gran Caimán. Como puedes ver, el mar está agitado, tenemos algunos árboles caídos en el suelo y muchas ramas. Las islas Caimán pueden aceptarlo y, ¿sabes qué? Se puede recuperar, así que simplemente vamos a dar pelea. También las granadinas sufrieron las consecuencias de este devastador huracán. Ya sabes, todo volaba por todos lados, mirando un tanque lleno de agua, esa cosa se levantó y giraba en el aire. Nunca había visto algo así en mi vida. Experimenté el paso del huracán Iván, pero nada como esto, sinceramente, nada como esto. Recordemos que Beryl fue el huracán que más rápido alcanzó la categoría 5 y, si bien ahora está debilitado, se espera que se fortalezca en su trasectoria, que podría afectar al estado de Texas en las próximas horas. Para América Noticias, informó Gustavo Sigris.